Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Rionegrinas y rionegrinos, en los últimos meses, fundamentalmente a partir del cambio de gobierno desde el 10 de diciembre, a nadie escapa lo que ha sucedido desde el punto de vista económico. El 71% de incremento en el costo de vida, los combustibles que incrementaron de 311 pesos el litro a 800 en la nafta super, las tarifas de electricidad y gas entre un 150 y un 300%, el transporte prácticamente en todas las ciudades un 100% de aumento, el dólar de 390 a 870, caída de las ventas cerca del 27%. Toda esta situación, por un lado, afecta y afectó los ingresos de los trabajadores, pero también afectó los ingresos de la propia provincia. Nuestra coparticipación nacional cayó un 14% en términos reales en este tiempo. La provincia de Rionegrinos ha dejado de percibir, desde diciembre hasta aquí, 34.042.644.000 pesos. Es decir, hemos perdido una suma idéntica a lo que significa el pago de salarios de un mes de la provincia. Y quiero decirles a todas y a todos los de Rionegrinos y a todos los empleados públicos, ni la inflación, ni el incremento del costo de vida, ni la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es responsabilidad de este gobierno provincial, como lo es tampoco la pérdida de recursos, ya sea por coparticipación o por ingresos propios. En los últimos días estamos asistiendo a una conflictividad laboral en el sector de la salud pública. Quiero resumirles algunas acciones en estos tres meses. Hemos pagado 5.300 millones de pesos de deuda que había del gobierno anterior. Hemos comprado y adquirido medicamentos e insumos por 7.465 millones y hemos transferido a los hospitales en estos tres meses 935 millones. Hemos notado y estamos observando un incremento desmedido de precios en los insumos. Más del 300%. Les voy a dar algunos de estos ejemplos. La caja de insulinas pasó de 57.000 a 105.000 pesos. El suero pasó de 350 pesos a 1.716 pesos. La inmunoglobulina, que se utiliza para enfermedades autoinmunes, pasó de 325.000 pesos a 1.800.000 pesos. Un remedio para tratamientos oncológicos para aquellos pacientes que tienen cáncer, el pembro lisum, pasó de 5.586.000 a 11.285.000 pesos. Las jeringas, de 16 pesos a 116 pesos. Esta es la situación que se da hoy con los insumos y con los medicamentos en el sector de salud. Pero por otra parte, el incremento de la medicina prepaga hace que muchísimas jeringas y jeringas que antes tenían otra obra social, hoy vayan al sector público y también que otras obras sociales que no pueden cubrir a sus afiliados, usen y utilicen el hospital público para esto. Quiero decirles que estamos en medio de una situación de reclamos salariales que se demuestran marchas, en paros, en asambleas y en abandono de pacientes, como ha pasado en el hospital de San Carlos de Bariloches en las últimas horas. Algo que no se veía en la provincia de Río Negro desde el año 1995 en la gran crisis. Hemos asistido a algo absolutamente gravísimo desde el punto de vista laboral, penal e inclusive de la matrícula de hacer abandono de pacientes. En las próximas horas vamos a convocar al diálogo, vamos a escuchar y vamos a tratar de brindar respuestas. Pero quiero que sepan que tengo una obligación y una cuestión moral, que es tratar desde el punto de vista salarial a todos los empleados públicos de la provincia de la misma manera. No voy a firmar aumentos salariales que la provincia de Río Negro no pueda pagar. No voy a ser el responsable que la provincia quiebre como pasó muchísimos años atrás y que significó para los trabajadores públicos y para el pueblo de Río Negro un dolor y una tristeza muy grande. Quiero decirles a los empleados públicos que entiendo que los sueldos no alcanzan, que entiendo que todo esto que ha sucedido en el último tiempo ha deteriorado enormemente los salarios de los trabajadores públicos. Pero quiero decirles también a los empleados del sector salud no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber. Y sinceramente, con todo respeto les digo, si algún o varios trabajadores de la salud pública rionegrina tienen ofertas laborales en el sector privado, por favor, rápidamente acepten esas propuestas. A las queridas y a los queridos rionegrinos, les quiero pedir disculpas anticipadas por lo que vamos a vivir. Van a ser meses muy difíciles, meses muy duros. Vamos a tratar de procurar, de conseguir y de pagar todos los insumos y todos los medicamentos y todo lo que el sector de la salud pública provincial requiere para este tiempo. Vamos a tratar de brindar la salud que los rionegrinos y las rionegrinas necesitan. He dado instrucciones al Ministerio para que gestione junto con el sector privado el manejo de la crisis de los próximos meses relacionados a las operaciones y relacionados a la atención fundamentalmente de aquellas emergencias que se puedan llegar a dar. No quiero mentirles. Les hablo con la total verdad. Vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a tolerar. Pero quiero que sepan que la situación es muy difícil y que las posibilidades que este gobierno provincial tiene de acceder a los planteos, a los reclamos de algunos y algunas trabajadores de la salud pública están lejos de poder ser atendidos por este gobierno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.